¿Qué tal Freddy? Mucho gusto Beñamín, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad de Cátedra de Aurícola. Nosotros acá, como bien dices, representando a la marca Cabal a través de nuestro distribuidor Dilco, aliado acá en Venezuela, en un importante evento como el FENAVI 2024, ya casi más de 18 años que no se presentaba este evento, un encuentro entre colegas, amigos, la industria y podernos actualizar de lo que está pasando a nivel internacional y cómo llevar estas nuevas tecnologías a la industria acá venezolana. Así es, sobre todo una industria que se ve que está pujante, que está creciendo, el evento está súper bien atendido. Y hablando de esto, me gustaría que hablaras cuál es el mercado de los nutricionales de Carval en el caso latinoamericano y a lo mejor enfocarnos un poco a Venezuela. Bueno, perfecto. Mira, Carval desde hace más de 20 años, sabiendo un laboratorio colombiano, tiene más de 20 años de experiencia en la introducción del mercado internacional, creciendo, digamos, toda su fuerza en lo que ofrecen los productos de portafolio de Aves y Premis. Muy tradicionalmente, Carval siempre ha sido el factor de salud en la parte de antibióticos, pero las tendencias en los últimos momentos del mercado a nivel mundial es el uso de estos nutricionales, que vienen siendo como los institutos, las diferentes opciones para ese mercado que ha venido cambiando desde el consumidor de poder tener un producto inocuo, libre de antibióticos, ¿cierto? Y que sea manteniendo los parámetros productivos de la industria. Carval ha invertido en una línea de nutricionales nueva, con buena tecnología, en el ámbito muy enfocado en la salud intestinal. Recordemos que la salud intestinal hoy en día es muy importante, porque el 80% de los costos va en la fórmula del alimento. Si no tenemos una buena salud intestinal, no vamos a tener una buena producción. Claro, y además de la parte del sistema inmunitario, ¿no?, que se origina básicamente en el sistema digestivo, en el sistema intestinal. Muy bien. ¿Me puedes dar alguna particularidad de Venezuela o te gustaría que habláramos más en general de América Latina? Bueno, América Latina está llamada a ser, digamos, que el granero o el productor de proteínas animales a nivel mundial, ¿no? Estamos viendo que hay un crecimiento importante a nivel de Latinoamérica en el consumo de pollo y de huevo. Es una industria muy importante, que tiene muy buen crecimiento, en la cual estamos teniendo buenos números, ¿no? Hay empresas muy importantes del sector latinoamericano, en la industria, que están teniendo muy buenos números en cuanto a la producción de avícolas. Y nosotros ahí vemos un nicho importante de cómo poder ayudar bajo nuestra oferta de valor, a través de los nutricionales, de cómo mejorar y ser más eficientes. En cuanto a los nutricionales, como les comento, Carval ha invertido en unas tecnologías bien interesantes. Son productos que afectan directamente la salud intestinal, también en la parte enzimática. Y eso nos va a ayudar mucho a poder crecer y poder estar de la mano con el productor. Perfecto, muy bien. Pues, Freddy, no sé si tengas algún otro comentario que darle a nuestro público. Sí, bueno, saludos a todos los colegas, a toda la industria. Muy contentos acá en Venezuela. Yo soy venezolano. Me formé acá. Y gracias a Dios por tener esta oportunidad de poder participar. Veo con mucha emoción, ¿no?, de que la industria venezolana haya tenido este repunte. Y creo que vamos a poder mucho contribuir con la producción de acá de Venezuela. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho éxito. Saludos.